¿Había dejado Albion Online? Bueno, resulta que no, muchachos. Aquí estamos. Soy una persona que juega de manera esporádica en el tiempo. Spameo una semana, abandono otra semana. Luego de tener un mensual y gracias a la ayuda de muchos en el stream, volví al juego a farmear y a defender Limurst. Costará lo que costará. Ayudando al equipo en peleas grupales para defender los territorios de Limurst hasta el final de los tiempos para acumular puntos y criar mis primeras monturas. He criado mis primeras monturas, me hypeó un montón. No lo grabé, pero sí lo mostré en este stream. Pero en ese stream quiero resaltar algo que me ocurrió, que justo estaba volviendo al Albion sin premium, F total. Y ocurre algo insólito. Mientras estaba en stream, alguien en el chat escribe lo siguiente. ¿Cote quieres el set T8 que tengo? En ese momento no me di cuenta de lo que me estaba diciendo este muchacho hasta el momento que leo ese mensaje. Desde ahí, todo cambió. Desde ahí, he vuelto a ser el rey. El rey con la corona. Si quieres que te haga más videos de Albion y que siga streameando y haciendo contenido y quieres ver el desarrollo de este humilde servidor y este humilde personaje, no te olvides de darle like y compartir este humilde video. ¿Quieres el set T8 que tengo? Mentira. ¿Me darías un set T8 entero, boludo? Me estás preguntando, boludo. Yo creo que la respuesta es más que obvia. Y se muere, y se muere. Yo voy este man que los agarra. ¿Qué carajo? Mi stun es épico, boludo. Ay, equipo. Equipo. No, me hice errar, boludo. Yo no sé si le saltó a alguien o le empujó. No, me hice errar. Verga. Uy, se comió una galleta, boludo. Se comió una galleta, boludo, que enorme. Estoy en el creador de islas. Ay, Dios, esto va a ser video para YouTube, boludo. Dejé de jugar una semana. Vuelvo sin premium y pasaré esto. Gracias por el apoyo. Gracias a todos los que me ayudaron en el juego, de verdad. Los que me acompañan en stream. Los que me acompañan en los videos. Que tengan un lindo fin de año. Felices fiestas. Espero que la pasen bien. A mí me ayudan en los jueguitos dándome un casquito y ya quedo re feliz. Así que, gracias. Ah, otra cosa. Todos los ítems que me den y sean creados por ustedes, yo los guardo como un regalo. Tengo solo un ítem creado por alguien. Y bueno, si alguien quiere crear algo y regalarme, yo lo guardo. Así que. ¿Sabés cómo? La comunidad de Alien me debe estar re hateando. Este surete no juega nunca. Y de repente tiene tuyo. No, me re hateaste, boludo. Mirá. Este oso me regalaron. Este oso que estás viendo me regalaron. Y yo tengo una ley. Que es la siguiente. Si alguien me da algo y tiene el nombre de esa persona, yo lo guardo como regalo. Yo ya tengo un arma. Un arma que incluso la tengo mejorado. Dame trade. What the fuck, amigo. ¿Qué carajo, boludo? Puta madre. 39 millones, boludo. What? Miren esto. What the fuck? ¿Qué? ¿Estás seguro? O segura, no sé. ¿Qué carajo? Siento el poder en las venas. What? 21. ¿Por qué vale tanto esta arma? Hábito real. ¿Qué diferencia hay con este hábito del erudito? Lulón, mirá mi capa, boludo. Mirá, te voy a mostrar el arma que me dieron. Pero tiene tu nombre el Z. A ver, porque si tiene tu nombre yo no lo vendo. Morphes. Diulo. Ah, es un Z todo de todos los pedazos. Zama BR. Mirá acá. ¿Qué carajo, boludo? Esta cámara. Esta arma me la regalaron. Y Mateus. Yo lo mejoré, el ítem. Mirá acá. Valor legendario. Le puse unas stats extras que fue más 4,54 de poder de objeto. Gasté mucho plata en esto, boludo. Yo no sabía cómo mejorar. Último del mago. De hielo. Y tipo, si yo ando con un Z así, ¿dónde me conviene andar? Es el Will Supremo. No, boludo. ¿Qué ojete tengo, boludo? Esto no fue esa real. Man, muchas gracias, boludo. Muchas gracias. El Z Supremo del Mago. A ver, no tengo ni idea de qué tan fuerte es el mago. Pero con que me digas que es el Z Supremo del Mago. Es tipo, what the fuck. Pará que tengo que meter facha con la... Ahora me gasto todo el libro. Fue, boludo. Tres horas de stream. Estamos volviendo activos. Estamos volviendo activos. ¿Qué acabo de decir? ¿Qué acabo de decir? Estamos con una actividad bastante interesante. Ahora sí. Lo que sí pretendo hacer es ya tratar de marcar horarios. La idea era más o menos eso de las 8 de la noche. Creo que al final voy a tener que correr los streams para la noche nada más y ya está. Me fui a dormir, Cote. Que tengas linda noche y gracias por el stream. Gracias a vos por aparecer. Espero que hayas disfrutado. Gracias por decirlo. Y estamos acá on fire. Gracias, gente, por aparecer. De verdad. Warlock Murdo. Muchas gracias a los que vieron follow. Perdón por no haberles agradecido antes. Y segundo. Las notificaciones no están porque estoy con Linux. Y el OBS no tiene la opción de poner el cosito de notificaciones y no encontré. Después voy a ver en YouTube. Entonces estoy sufriendo bastante. Buenas noches. Estoy sufriendo bastante para configurar el sistema operativo. Si ustedes se fijan, es algo completamente nuevo para mí esto. Instalar un programa no es lo mismo. Tanto que me descargué esto acá para editar fotos. Y yo antes usaba Photoshop, claramente. Ahora estoy usando Linux. En un ambiente totalmente diferente. Y nada. A ver qué tal. Alien es el único juego que lo puede instalar con cierta facilidad. Creo que va a ser el juego que lo van a tener que jugar por excelencia. Voy a intentar descargar el emulador de Windows. Creo que con eso sí voy a empezar a poder descargar los juegos. Gracias. Gracias. Muchas gracias.